LUNA LUNA AMIGA LUNA LUNA AMIGA LUNA AMIGA Mi camino es en su vida, pero el tuyo es atrás Seré alguien que te habló y que te ofreció mil cosas Te digo cosas hermosas y unas rosas te mandó Si yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirás adiós Si yo no te hacía feliz, dirás adiós Si yo no te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Vamos con lo que está comprobada Con lo que hacía feliz No se compra Chupi ¿Cómo dice? En soledad ¡Opa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es algo tan bonito comodero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! junto a ti, no me parece realidad, estés como la estrella, pues yo no la podré alcanzar, ya dejabas más y más en la intensidad, estoy creyendo, que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado, diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo, que soy tan enamorado, que aún no puedo creerlo, que estés a mi lado, diciéndome te quiero, besando mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Y la palma que vengo, sabroso, sabroso, por la cota. Y la palma que vengo, acaricando mi boca, acaricando mi boca, acariciando mi boca, acaricando mi boca. A la boca, solo, dos, tres. Palmas arriba. Ahí, palmas, subamos, en la patina, loco. A mí, fíjate que volvieron. ¡Viene! ¡Lumbia! Gracias a toda la gente que se copa, ¿sabes? ¡Ahí salió, le dio la vuelta, salió el resto! Pensar que era tu hembra, cuando era una verdita Y ahora que tiene 15, vamos a hacer que ver Yo me encargo de la, ¿sabes qué más? Y entre todos los cachos, nos hacemos una linda fiesta Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana La mamá va a hacer la fiesta a tu hermana Daquí con una cosita, pa' tu hermana ¡Ay, que no, nada que va a hacer! Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana La mamá va a hacer la fiesta a tu hermana Daquí con una besita, pa' tu hermana ¡Apa' que ya la lucen! ¡Que la quiere soplar con la manito bien arriba! ¡Que la quiere soplar con la manito más arriba! ¡Que la quiere soplar! ¡Que la quiere soplar, soplar, soplar! Y la espalda y seguimos con las palmas. ¡Ay, te descubrieron! ¡Y vamos! Y dice... Yo me la pasaría. Y dice Simón, mamita, todo el día. ¡Ay, te descubrieron! You know, Simón, dice. You know. Dice que soy inatrevido. ¿Por qué? Y solo le robo un beso. ¡No me hace nada más! Que diría de mí si supiera lo que en verdad quiero hacerle. ¡Lo sé! Pero ¿qué puedo hacer yo? ¡No lo sé! Si a mí me gusta el sexo. ¡Turra! Y tú me digas, para las mujeres. Y yo me la pasaría. Y ahora no te veo nada. Y esto dice, dando, dándole, yo me la pasaría en la noche, dando, dando, dándole. Y mami, di por qué no te gusta el senso, mami, di por qué quiero darte eso, mami, di por qué no te gusta el senso, mami, di por qué. Tú sabes muy bien que te amo, que todo lo he dado, que todo te he dado, por respetarte, tú sabes mi vida, tú sabes cuánto a ti te amo. No quieres saber lo que hago, controlas mis pasos, si veo o no veo, o charlo con alguien, te juro mi vida. No quieres saber cómo me duele lo mal que me tratas, yo no sé cuánto soportaré que me trates así. No entiendes que tú eres mi amor y yo te amo a ti. No, mi amor, no dudes de mí, te amo yo a ti y no hay nadie más. No, mi amor, no dudes de mí, yo soy para ti y es tuyo, mi amor. Y otra vez, con un pico y una pala, palmas, 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 palmas. Sabes bien que están buscando un lugar en mi corazón. Y yo aquí contemplando mis dudas, que no me dejas ser quien soy. Tú dices, un amor, saldré a buscar, firma canciones para reflexionar. Un amor que no deprima y que me llene de felicidad. Sabes cuánto te ama, sin más que hablar, sola y enamorada, que sonríes o te vas. Un amor que no te olvida, es un amor hacia la eternidad. ¡Arriba la palma! Palma la palma, palmita, palmita, palmitita, pico. Si eres mi amor, yo me voy, buscas amor, yo me voy. ¿A dónde está mi corazón? ¿Te has cansado del amor? ¡Oh, no! Yo sé muy bien que para mí eres mi sueño, mi fantasma y existir. Sabré tan solo disfrutar, el mar del viento de las flores del jardín. ¡Fuea! Si quieres mi amor, yo me voy, buscas amor, yo me voy. Y así pasaron, el póker en vivo, qué lindos, qué lindos. Y póker, póker de vivos, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? Póker de, dije póker de vivos. Pero bueno, igual no te podés, no te podés ir de acá porque cierra el polaco en vivo, hablando de vivos, cierra el vivo por todos lados, o sea, toca en vivo. La mejor música en vivo acá en Tropicalísima, en donde si no le queremos mandar. Ah, y te quiero contar, no te olvides, el 21 de septiembre, el día de la primavera, el viernes 21 de septiembre, vamos a estar grabando Tropicalísima en, ¿dónde era? En, en, Tecnópolis, Tecnópolis. Ay, gracias, gracias, en Tecnópolis. No me salía, no me salía, en Tecnópolis. Así que bueno, el 21 de septiembre vamos a estar grabando, acuérdate, Tropicalísima en Tec, Tec, Tecnópolis. ¿Ok? Bueno, le mandamos un beso a Cristian Geren de ahí por calzar a nuestras bailarinas, que bueno, ha vuelto a la cordobesa, ya está bailando, que está muy bien. Ha bajado, ah, bueno, ya me pusieron, me pusieron la música sexy, porque llegó el momento, el momento que si querés ser el mejor amante, o la mejor amante, tenés que mandar la palabra sex al 70700. Y bajar las mejores fotos para poder ser el mejor amante. O la mejor amante, no te olvides la palabra sex al 70700. ¿Y ahí qué pasó? Ay, no me la perdí, ¿qué pasó? Melody, ah, Melody. Bueno, vos querés ser como Melody, escúchame, escúchame, gracias. Y un poquito, un poquito, si querés ser como Melody, ¿qué hace? Tenés que mandar, ya está Ariel, escúchame, baboso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Baboso, mandándose. Acordate, acordate, sex al 70700, no te olvides. Y contanos, ¿qué estás haciendo? ¿Vos qué estás haciendo ahora en tu casa? ¿Sábado, esta hora, qué estás haciendo? ¿Estás preparando, estás cocinando? ¿Nos querés mandar un beso? ¿Me querés mandar un beso a alguien? ¿O le querés contar qué estás haciendo a otra persona? Mirá, vas a salir acá abajo todos los mensajitos. Mandá tu saludo. Tienes que mandar la palabra tropi, espacio, tu saludo, lo que quieras poner, al 7075. No te olvides, la palabra tropi, espacio, tu saludo, al 7075. Y fíjate los saluditos que aparecen por acá abajo. Y ya están listos, preparados, ahí con todas sus marcas. La próxima semana, atenti Misiones, ¿eh? Misiones, atenti, que va a estar la próxima semana. Él es el Ale. Y ahora sí, muy buenas noches. ¿Cómo anda la gente tropicalísima? Volvimos. Así que todo, manos arriba, las manos arriba. Porque esto es el Ale. Pa' que las turras bailen. Ale. Ale. Ahora sí, volvimos. Manito bien arriba, haciendo palmas, palmas, palmas. ¿Cómo dice? A ver. A ver. ¡Arriba! La otra es pa' mí y yo pa' ti. Tú sabes que sí, reconócelo. Esto no es personal. Promete que a nadie vas a hacérselo. O así, de qué tú hablas. Si a tu novia me la llevo en helicóptero. Taca, 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 taca Y seguimos con las Mables de Río, a la así tropicalísima. Dale que se bailale. Saludito para toda la gente de Misiones, para Marcelito Acuña, sí. Un saludito para Angelito Beguna, allá en Vilasoro. Seguimos para Roberto Edgar, para Roberto Edgar, allá en Iguazúa, allá vamos, dale. Dame la cosa, dame la cosa, es tu reloj, es tu reloj. Dame la cosa, dame la cosa, es tu reloj, es tu reloj. Todas las perritas que a los nueces descarten, todas las perritas que a los nueces descarten, descarte, 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 entonces que para otra parte, otra parte. Tenía un secreto escondido, y esta noche yo quiero dártelo, que esto es para mí, y yo para ti. Dice. Tú sabes que sí, reconocelo. ¿Qué? Esto no es personal, promete que a nadie vas a hacérselo. Quachín, crees que tú hablas, si a tu novia me la llevo al helicóptero. Dice. ¿Qué? ¡Hilicóptero! 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 Ahora sí, los aplausos, ¿dónde están? Los aplausos, bien, parte para la Ale, que van a estar en Misiones los chicos. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a toda la gente de Misiones. Perlo al hijo de Pedro Bueno bailar acá, realmente gracias, contento que esté aquí con nosotros todo un corazón. ¿Tota, se puede mandar un saludo? Sí, maestro, como quiera. Un saludito a Angelito allá en Virazoro, a Roberto Edgar allá en Iguazú, próximamente, la semana que viene. Bueno, y dejame agradecerle a toda la gente de Zona Sur, a todas las radios de Zona Sur, que anduvimos haciendo difusión en la semana. ¿Cuándo viene Roberto Edgar con Volcán a hacer el Vale 4 aquí con nosotros? Ahora vamos a ir y vamos a decirle si quieren venir los chicos. Usted lo invita. Voy para allá, para todos ellos. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Un aplauso fuerte para los chicos de disfrutarlo aquí con nosotros, de a toda la gente que está aquí en la tribuna, agradeciéndole a todos, pero todos los amigos que comparten las cosas con nosotros. Hace 10 años, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Catamarca, junto con Rodrigo en una gira. Él cantaba Cortate el pelo cabezón. Después Rodrigo lo trajo para grabar su compacto Rodrigo 2000, donde participó Por lo que yo te quiero. Esto fue grabado en escombro. Después se hizo solista, donde estábamos en Canal 9 y dijimos, esta es la locomotora catamarquenia. 10 años de la desaparición física de Walter Olmos. 10 años grosso del cuarteto. Walter Olmos, nació en San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina, el 21 de abril de 1982. Mientras el ya famoso cantante cuartetero Rodrigo esperaba para hacer un show en Catamarca, escuchó una canción de Walter y enseguida se interesó por el joven. Lo invitó a participar en un show en Buenos Aires y Walter aceptó la oferta. Con Rodrigo realizó varios shows en bailantas y grabaron juntos el tema Por lo que yo te quiero, original de la Mona Jiménez, otra leyenda del cuarteto, grabado en el disco Rodrigo A2000 y editado por el sello Magenta. Aquel tema lo hizo conocido en el ambiente tropical debido al éxito alcanzado por ese disco de Rodrigo. Luego grabó su primer trabajo llamado A Pura Sangre y logró vender en pocas semanas una cantidad inusual de discos para un cantante que recién iniciaba una carrera como solista. Por este motivo, y otros fue apodado como la locomotora catamarqueña. Ya consagrado como cantante, Walter editó sus otros dos discos, los cuales fueron un éxito, quedando así como uno de los pocos exponentes de la movida cuartetera, ya que dos años antes había fallecido Rodrigo en un trágico accidente. Unos meses antes de su fatal desenlace, protagonizó un espectacular accidente con su 4x4 en las calles de su ciudad natal, Catamarca, salvando milagrosamente su vida. La madrugada del 8 de septiembre de 2002, Walter junto a unos amigos estaban festejando el último concierto y en un confuso episodio se suicidó disparándose un tiro en la cabeza. Se dijo que estaban jugando, pero el hecho nunca quedó demasiado claro. Un aplauso enorme, 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 merecido para Walter Olmos. Y espero que usted en su casa esté disfrutando de esto, que es mucho más que un programa de música. Es algo con sentimiento, con cariño. A toda la gente que tiene un recuerdo lindo de Walter Olmos, ojalá que esté en su casa. Y la gente de Gilda, qué lindo, qué programa el de hoy. Así que a toda la gente de todo el país que manda saluditos por acá y que está haciendo, bueno, una sobremesa muy bonita, muy linda y con buena compañía. Gracias en nombre de toda la gente que hace posible esto, que usted vea acá a todo lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Y hablando de lo mejor, lo mejor, la fiesta sigue aquí por América 24. Una diosa, alguien que te revolucionó. Canta para vos, nena, nena mala. A ver las palmitas, arriba, todo bailando. Y va bailando acá. Arriba. Todo bailando, a ver las palitos. Acá, Polo Blanc. ¡Es la discusa! ¡Arriba! Arriba. ¡Arriba! ¡Palva! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Palva, palva! Papi tú me vuelves loca Te quiero comer la boca Me gusta tu cuerpo entero Pero más me gusta tu culeo Te quiero comer la boca Me gusta tu cuerpo entero Pero más me gusta tu culeo Culeo, 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 culeo 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 Para ZandoB disseminar Sentirles que me quieres todo Dile que me amas solo a mí A ver el grito Dile que me amas solo a mí Dile que me quieres Pero no te atreves a dejarla Ya no quiero estar más hostil Sol aquí en mi casa Esperando tu llamada Te extraña mi cama Dile que me quieres a mí Dile que me amas a mí Cuéntale ¿Qué hacemos tú y yo? Dile que me quieres a mí Dile que me amas a mí Dile que me amas solo a mí ¿Dónde están los aplausos para esta herena mala? ¿Cómo va? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien Vino la mami ahí que te ha venido a ver y todo Vino mi mami, mi hijada que siempre viene en todos los programas Muy contenta Te agradecemos que estés aquí con nosotros Saluditos ¿Para quién? Dale Primero para Santa Fe, Villa Constitución, Rosario Que estuvimos el fin de semana pasado Muy contentas Y quiero hacer una aclaración Sí Porque acá están hablando de trucha, no trucho, que no sé qué ¿Por qué no averiguan quién tiene los nombres Nene Malo y Nene Mala registrados? ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? Bachi El amigo Bachi La gente de Magenta, Bachi La gente de Magenta Y de los boliches venden Nena Mala y se olvidan las heces Yo soy Nena Mala Esa es Nena Mala Otra cosita Este es Camón, Nena Mala Exactamente No me voy a poner a discutir ¿Qué vamos a discutir? Si te vemos a vos y queremos que nos pase un tren por encima Escúchame, escúchame No estamos a la altura de discutir con nadie No, con ese lomo, ¿qué vamos a discutir? Nos vamos a la tanda, por favor Mirá lo que es esta Nena Mala Quédate con nosotros Mirá lo que es esta Nena Mala Mirá lo que es esta Nena Mala Y ahora sí El grito de la mujer ¡Muchas! Mirá lo que es esta Nena Mala Me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo de tu alma Hola Fantasma Los invito a este jueves 15 de noviembre Al Estadio Luna Park A disfrutar de toda la música de Los del Fuego ¡Pipu y Pala! Los del Fuego El jueves 15 de noviembre En el Estadio Luna Park Anticipadas en el Estadio Ticketportal.com.ar O llamando al 011-5353-0606 Z Producciones presenta a sus artistas exclusivo Nene Malo Santos Vagos Don Cumbión Nena Mala Contrataciones 11-5829-0827 ID 596 Asterisco 2890 No te podemos mostrar lo que te queremos dar Imagínate Manda Sex Al 70700 Y disfrútalo Sex Al 70700 Agapornis Contratalos Al 011-15-4998-0724 El Polaco En el Luna Park Jueves 20 de septiembre Un show único e imperdible Con más fuerza que nunca Jueves 20 de septiembre Estadio Luna Park En Polaco Anticipadas en el Estadio Ticketportal.com.ar O al 011-5353-0606 El Super Quinteto La banda más importante de Argentina Déjame quererte Déjame quererte El Super Quinteto Contrataciones Chacho Franco Producciones 43-73-51-10 Pacífico Proyectos Artísticos Presenta a sus artistas Exclusivos El Gordo Luis Y Cristian en ruso Pacífico Proyectos Artísticos 011-4998-0724 ID 54 Asterisco 159 Asterisco 4368 Viernes 21 de septiembre En Fantástico Recibimos la Primavera Con una banda internacional Los Ángeles de Charlie En Fantástico Agendalo Los Ángeles de Charlie En Fantástico Tropicalissimo Tropicalissimo Tropicalissimo